Pues la ONU se ha pronunciado sobre estas reformas porque, y esto es la advertencia que hacen, podrían legalizar e incentivar el despojo de tierra de los pueblos indígenas e incluso amenazar su supervivencia física y cultural. ¿Quién lo ha alertado así? Francisco Calitzay, que es relator especial sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, quien consideró, y esto es textual, que esta ley afectará negativamente los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de la Amazonía. Ahí está el informe. Ha considerado, y esta es una nota que han publicado algunos medios fuera del país, sin duda, consideró que debido a la gran presión sobre los territorios indígenas desprotegidos, la creación de áreas de exclusión que plantea la norma podría generar impunidad ante crímenes como la tal ilegal, el desbosque y el cambio de uso, debilitando la lucha contra la deformación y agravando la crisis climática.